Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El avance de la pandemia nos coloca en escenarios ya conocidos aunque el avance de la vacunación aleja la presión de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. El dato publicado esta tarde por Sanidad dice que más de 20 millones y medio de personas en nuestro país tienen la pauta completa pero ante el repunte de casos Francia ha aconsejado no viajar a España y Portugal. La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto recordaba hoy esto. Le quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y por lo tanto no se trata solo de poner el foco en España. Lo estamos viendo en Portugal. Hemos visto en Reino Unido que han tardado más en la desescalada y lo estamos viendo en Europa. El avance de la pandemia lleva a celebrar a puerta cerrada los Juegos de Tokio sin público en las gradas. Información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno japonés decretaba esta mañana el estado de emergencia por un nuevo virus en Tokio y el Comité Organizador de los Juegos y el Comité Olímpico Internacional no han tenido más remedio que anunciar que no habrá espectadores en ninguna de las pruebas. Recordemos que los Juegos comienzan el 23 de julio. La otra noticia del día la ha confirmado el Atlético de Madrid hace una hora. El Cholo Simeone y su cuerpo técnico amplían su contrato con el Atlético hasta el año 2024. Y crece la polémica por la campaña anunciada por el ministro Ogarzón sobre el exceso en el consumo de carne y el perjuicio para la salud y el medioambiente. El vídeo del ministro puso ayer en pie de guerra a los ganaderos. Hoy la bronca ha sido más política. Al presidente del gobierno, que estaba de visita oficial en Lituania, le han preguntado por este tema. Sánchez decía hablar a título personal, pero el mensaje es muy, muy claro. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Son ya cuatro los detenidos por su presunta relación con la agresión mortal contra Samuel en Acoruña. Y no se descartan nuevas detenciones. Consuelo Bautista, buenas tardes. Buenas tardes. Los cuatro están acusados de un delito de homicidio y el detenido hoy de otro de apropiación indebida porque se quedó supuestamente con el teléfono móvil de la víctima. Todos son amigos, según señala la policía, y tienen entre 20 y 25 años. Dentro de las pruebas testificales han vuelto a declarar las dos amigas de Samuel que fueron testigos de la brutal paliza que acabó con su vida. Tanto Vanessa, que escuchó y vio todo en la videollamada que le hicieron en el momento de los hechos, como Lina, que acompañaba a Samuel, se han ratificado en que el grito que acompañó los primeros golpes fue para de grabar o te mato, maricón. La Archancha, por cierto, acabamos de conocer, ha detenido en San Sebastián al presunto autor del asesinato de una mujer de 43 años en la localidad Navarra de Murchante. Decisión histórica hoy del Banco Central Europeo. Por primera vez desde su creación se permite un cierto respiro en el objetivo y el control de la inflación, anuncio que hacía su presidenta, Christine Lagarde. El Consejo de Gobierno cree que la estabilidad de precios se mantiene mejor con un objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Esto puede implicar un periodo transitorio en el que la inflación esté moderadamente por encima del objetivo. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos espera las próximas horas, Luis Mi Pérez? Buenas tardes. Perspectiva de que la temperatura ya sí que vaya subiendo a partir de mañana y sobre todo el fin de semana muchísimo más calor. Cada día que pase hará más. De momento esta noche todavía se va a dormir bastante bien en gran parte del interior y el norte peninsular. En cambio, cerca de las costas mediterráneas y en Canarias, ambiente más bochornoso. Mañana ya sube la temperatura en casi todo el país, de 30 a 35 grados en su mayoría, ya rozando los 40 grados en el Guadalquivir y el Guadiana. Y todo ello con muy pocas nubes, algunas pegadas al Cantábrico, al norte de Canarias y a las costas mediterráneas. Y atención con el viento de Levante, que se va a reforzar mucho cerca de la estrecha. ¿Y este sonido? Este es el sonido que mejor identificamos con la lotería de Navidad, pero si lo escuchamos mirando el campo con el sonido del mar de fondo y lo mezclamos todo... Si hacemos eso, si lo mezclamos, nos sale esto. ¿A qué hora sube la marea? La marea subirá a las 17 y 33. ¿Cómo elegir una buena sombrilla? Una buena sombrilla debe ser fácil de abrir y transportar. He encontrado 12 restaurantes. ¿Y sabes dónde va a caer el bordo de Navidad? Lo siento, no he encontrado esa información. No sale la campaña publicitaria de verano de la lotería, que nos recuerda que ya están los números a la venta, de aquí a la Navidad, lo que ustedes quieran. Y otro anuncio, este es nuestro. Primo Levi dijo, meditar sobre lo que pasó es deber de todos. Por eso este jueves, hora 25 viaja hasta el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Un lugar para aprender de lo que nunca debió pasar. La cadena SER recorre España para escuchar de cerca a la gente y pulsar la situación actual y futura del país. Hora 25 con Pepa Bueno desde Vitoria. Cadena SER. La radio. En una hora estaremos con Pepa Bueno en Vitoria. Ahora son las 8 y 5, 7 y 5 en Canarias. Vamos con todo. Y estamos a la espera de los datos de la evolución de la pandemia que cada tarde hace público el Ministerio de Sanidad, pero a esta hora no tenemos cifras todavía. Así que vamos a las del proceso de vacunación que sigue con paso firme, como dice Carolina Darias. ¿Y esto en qué se traduce? Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Después se traduce en que España ha superado hoy los 20 millones y medio de inmunizados, el 43% de la población. Desde ayer se han puesto casi 700.000 nuevas vacunas. La inmensa mayoría, más de medio millón, han sido segundas dosis para completar la pauta. Los que han recibido al menos una dosis son ya más de 27 millones de personas, el 57% de los residentes en España. Por Comunidades Autónomas, Madrid es con diferencia la comunidad más lenta en la vacunación. Ha puesto por ahora el 83% de las dosis que ha recibido. Está a más de seis puntos por debajo de la media, que es del 90%. Andalucía, sin embargo, está siendo la más rápida y ha administrado el 93% de las vacunas. La comunidad valenciana vuelve a la mano dura. Se limitan las reuniones y el horario del ocio nocturno. Y además, el gobierno de la Generalitat va a acudir a los tribunales para solicitar un toque de queda selectivo y acotado, allí donde la situación esté descontrolada. Información desde Radio Valencia de Ima Pardo. Se cierra el ocio nocturno. Estos establecimientos solo podrán funcionar como bares y cafeterías, es decir, abrir hasta las doce y media y dejar de servir a las doce de la noche. Máximo diez personas, dentro y fuera, y se remite ya al TSJ que autorice un toque de queda para las localidades con más incidencia, que se aplicaría de una de la madrugada a seis de la mañana. Presidente, Chimo Puig. La voluntad, por tanto, es que sean suficientes estas acciones. Si además, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia autorizara las dos medidas, una de ellas, que es muy importante, la movilidad nocturna, pensamos que sería un efecto muy positivo para la superación de la pandemia. Medidas también encaminadas a frenar el fenómeno del botellón. Será considerado falta grave y se reforzará la presencia policial para sancionar más. Además, estará prohibida la venta de alcohol a partir de las ocho de la tarde. Todo entra en vigor a las doce de la noche del viernes y hasta el veinticinco de julio. Se toca el ocio nocturno en Murcia, también en Castilla y León, como en Cataluña y Cantabria. Francisco Igea, vicepresidente castellano-leones y portavoz del Gobierno. A partir de hoy, el cierre de los locales de ocio nocturno será a las 02.00. No podrán admitir nuevos clientes a partir de las 01.00. No se podrá efectuar consumo en barra o de pie en los locales de ocio nocturno. La máxima ocupación por mesa será de 10.00. Las peñas permanecerán cerradas. Las discotecas y salas de fiesta tendrán solamente un tercio del aforo. No se permite el uso de las pistas de baile en el resto de los locales de ocio nocturno, bares especiales, pubs, karaoke. El aforo será del 50% en las salas de más de 40 clientes. Y del 75% si tuvieran menos de 40 clientes. En Francia han seguido estos días la situación en España, también en Portugal, y por eso el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés recomendaba por prudencia. Decidiremos en los próximos días si adoptamos más restricciones. Si no han reservado sus vacaciones, eviten España y Portugal como destino. Es un consejo llamando a la prudencia, una recomendación en la que insisto. Mejor quédense en Francia o vayan a otros países. Francia fue el segundo emisor de turistas en el verano del año 2019, el último sin pandemia, por detrás del Reino Unido. Gastaron 4.000 millones de euros en aquellos meses. La incertidumbre es lo que peor puede sentar al sector, que había visto cómo crecía en las reservas según conseguíamos bajar la curva y que ahora temen lo que pueda pasar. Informa Carlos Sevilla. Sí, los empresarios lamentan este nuevo obstáculo en la recuperación del sector. El presidente de la Unión de Agencias de Viajes dice que la decisión de Francia afecta especialmente a los destinos de la Costa Brava y de Barcelona y cree que el gobierno francés busca proteger su turismo nacional. José Luis Méndez. Están siguiendo un poco la tela del Reino Unido y de que cada país intenta mantener el turismo nacional. Entendemos que hay que mantener las medidas de seguridad máximas, pero entendemos que es negativo. Desde la Mesa del Turismo, su secretario general cree que las noticias sobre el aumento de los contagios entre los jóvenes están ocultando la realidad de la pandemia en España. Carlos Abella. La incidencia en los hospitales, la incidencia en las UCIs, el descenso en el número de personas fallecidas, etc. Y eso, sinceramente, los índices son muy positivos. En la misma línea, el presidente de la patronal hotelera afirma que el virus no provoca ahora el mismo impacto que al principio de la pandemia y que por eso no se pueden aplicar hoy las mismas fórmulas que hace un año. Y mientras el ministro británico de Transportes hacía este otro anuncio que es un alivio. Desde el 19 de julio, los residentes de Reino Unido que estén completamente vacunados en el sistema de vacunación británico no tendrán que hacer cuarentena cuando vuelvan a Inglaterra. Todavía será necesario presentar una PCR negativa en los tres días previos al viaje y otra a los dos días de llegar, pero ya no hará falta hacer otra a los ocho días. En definitiva, esto significa que los requisitos serán los mismos para los turistas vacunados que vengan de países en la lista verde y en la lista ámbar. Dejando claro que una vacunación completa significa que hayan pasado 14 días desde la última dosis. A fecha, el 19 de julio, lunes, para los que procedan de países que estén en su lista ámbar. Y ahí está España. Arantxa González, la ya ministra de Exteriores. España es un destino seguro, pero sí que tenemos que seguir haciendo una llamada a la prudencia a nuestros ciudadanos y sobre todo a aquellos más jóvenes que son los que todavía no están vacunados. Esto es un poco la situación actual que, como digo, es muy diferente de momentos anteriores de esta pandemia. La nueva situación de la pandemia, el aumento en el número de casos y las decisiones restrictivas que está provocando como respuesta, han llevado a las principales bolsas mundiales a descensos generalizados. El IBEX 35 ha caído un 2,3% en la segunda peor sesión del año y volviendo a niveles del mes de abril. Sira Valdés. Los analistas llevaban semanas advirtiendo de que se produciría una fuerte corrección en los mercados. La expansión de la variante delta les ha dado a los inversores la excusa perfecta para vender y las bolsas de todo el mundo se han teñido y de rojo. Aquí el IBEX se deja un 2,3% y se quedan los 8.650 puntos, con prácticamente todos los valores en rojo. Solo Solaria y Farmamar cierran con subidas, mientras que IAG ha cerrado plano, tras conocer que el gobierno británico ya no exigirá cuarentena a los turistas que viajen a nuestro país. La situación es similar. Entre los principales parques del continente, todos se han dejado más de un 1,5%, especialmente Milán, que cae un 2,5%. Vamos a cerrar el capítulo de la recomendación francesa en Portugal. El otro vecino ha señalado, el gobierno portugués reconoce que la situación se ha agravado. Hoy mismo se han notificado por segundo día consecutivo más de 3.000 casos y se ha decidido tomar nuevas restricciones. Lisboa, Lucas Fon, adelante. A partir de este sábado, los alojamientos turísticos y los restaurantes deberán exigir un certificado de vacunación o una prueba negativa para permitir la entrada en el interior de los establecimientos los fines de semana, una medida que afecta a 60 municipios y que permitirá la ampliación de los horarios de los restaurantes hasta las 10 y media de la noche en las ciudades con más incidencia. Hasta ahora solo podían abrir hasta las 3 y media de la tarde. El objetivo del gobierno es maximizar la seguridad y minimizar las restricciones, ha dicho la portavoz del gobierno. El Ejecutivo eliminará también el cierre perimetral del área metropolitana de Lisboa tras constatar que la variante delta ya es predominante en todo el país, algo que según las autoridades también ocurrirá en otros países europeos como Francia, que ha recomendado no viajar a Portugal. El número de contagios diarios ha aumentado un 54% en una semana y las hospitalizaciones un 20%, aunque siguen lejos de los máximos de febrero. Es un cambio relevante en su estrategia y sigue los pasos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hasta ahora el objetivo del Banco Central Europeo era que la inflación estuviera cerca del 2%, pero por debajo de ese nivel. Ahora se habla de un objetivo a medio plazo, lo que permite estar por encima de manera transitoria. Y esto Jordi Fábrega tiene relación con los tipos de interés. Hasta ahora, cuando la inflación se situaba varios meses por encima del 2%, la respuesta del Banco Central era subir tipos. Ocurrió en 2008 dos veces o en 2011, por ejemplo. Ahora este mecanismo ya no será tan automático, porque el Banco Central tolerará que la inflación esté por encima del objetivo del 2% durante un tiempo y no subirá tipos ni retirará estímulos cuando eso ocurra, dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Reemplaza la formulación anterior de doble clave, de por debajo pero cerca del 2%. La nueva interpretación elimina cualquier posible ambigüedad y transmite que el 2% no es un techo. No preocupa controlar la inflación a corto plazo, sino evitar subidas significativas y duraderas de precios, ha añadido Lagarde. Rotunda y firme condena del Parlamento Europeo esta tarde a la ley húngara de Orbán, con una resolución que ha salido adelante por una abrumadora mayoría y en la que ven los eurodiputados un ejemplo intencionado, premeditado más, del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en aquel país. Han sido 459 votos a favor, 147 en contra, 58 abstenciones. Victoria García. Han votado a favor euroscépticos, eurofobos, izquierdas y derechas europarlamentarias, y no solo ha sido el voto, sino el argumentario previo que lo apoyaba. Irache García es representante socialista en el Parlamento Europeo. Discursos y políticas discriminatorias impulsadas en toda Europa por movimientos de extrema derecha y sus gobiernos cómplices en una cruzada homofóbica y contra los derechos humanos. Porque sí, los derechos LGTBI son derechos humanos. Y con este apoyo abrumador de votos, la resolución también pide a la Comisión Europea que sancione a Hungría por su política contra los derechos LGTBI, donde más suele doler en las finanzas. Pide el Parlamento que se le congelen los fondos previstos del plan de recuperación y también los estructurales. Menos carne, más vida. Esta es la idea, el lema de la campaña anunciada ayer por el ministro de Consumo, con un vídeo en sus redes sociales y que ha provocado una enorme polémica en el sector ganadero, una polémica que ha ido creciendo en las últimas 24 horas y que se ha escenificado también en la política. Pocos se han posicionado en público al lado de Garzón, que ha abierto una nueva grieta en el seno del gobierno de coalición. Resumimos todo lo que se ha dicho con el adiomeizoso. Las organizaciones agrarias han insistido hoy en sus críticas. UPA pide la retirada de lo que denomina campaña antiganadera del ministro Garzón. No les falta razón, parece pensar el titular de Agricultura, Luis Planas. Creo que esa campaña es tan errónea como la del azúcar mata. Los políticos no tenemos que crear problemas. Más críticas desde el PSOE, desde el ámbito autonómico, Emiliano García Page. Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, mañana irán con el vino, hay que comer bien y saludablemente y en proporción. Yo no sé el futuro que tienen como dietista. Con tanto fuego aliado podría pensarse que poco trabajo queda por hacer a la oposición, pero el líder del PP no ha desaprovechado la ocasión. Demuestra este intervencionismo de la izquierda en los hábitos incluso de consumo de los ciudadanos. Oigan, no nos digan señores del gobierno de izquierdas lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa. Por cierto, la agenda España 2050 promovida por Moncloa alude a estudios según los cuales el consumo de carne es entre dos y cinco veces superior al recomendable en España. Empezábamos el informativo pendientes de los datos de la evolución de la pandemia. Nos hemos fijado estos días en cómo evoluciona la incidencia acumulada entre los 12 y los 29 años. Adela Molina, ya tenemos las cifras. Sí, Sanidad acaba de publicar esos datos, notifica más de 17.300 contagios y la incidencia sube 24 puntos desde ayer hasta los 277 casos por cada 100.000 habitantes. Hay seis comunidades autónomas que superan el nivel de los 250, que es riesgo extremo, y una de ellas, Cataluña, alcanza ya los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes, que recordemos apenas están vacunados, siguen más que triplicando la incidencia media. En los 20 añeros, superan los 900 casos, casi 100 puntos ha subido en un día y entre los adolescentes está a casi 800. El Ministerio no ha actualizado hoy la situación en los hospitales, no sabemos si ha habido algún problema y por eso además se ha retrasado tanto la publicación de los datos de la pandemia. La estadística oficial sí que refleja otras 28 personas fallecidas. Son en total 80.969 desde que comenzó la pandemia, Esther. Gracias, Adela. Seguimos con más cosas. Los peritos analizan si es suficiente la documentación presentada por José Luis Moreno para cubrir la fianza impuesta por el juez. En este caso, la cubre con sus propiedades. El juez tendrá que decidir después. Ana Terradellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Moreno ha depositado la documentación exactamente una hora antes de que se cumpliese ese plazo y tuviese que ingresar en prisión. Los documentos, según él, avalan esa fianza de 6 millones de euros que le pide la justicia, el doble exactamente de lo que se le había marcado si no era abonado en metálico. Ya hay peritos que están investigando esta documentación y que en los próximos días tienen que decidir si esa cantidad primero es suficiente y segundo, si las propiedades no se encuentran sujetas a embargo porque entonces esta fianza no tendría valor. Mientras tanto, Moreno va a seguir en libertad. Se le atribuye presuntamente la participación en un entramado criminal que estafó más de 50 millones de euros. Otro juez de la Audiencia Nacional ha decidido, siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, imputar por cohecho en el caso Villarejo a Repsol y CaixaBank de momento. La solicitud sobre Iberdrola Renovables no ha sido resuelta todavía, Miguel Ángel Campos. Porque la investigación de Iberdrola Renovables pertenece a otra pieza de la causa sobre la que el juez decidirá próximamente. Hoy ha acordado la imputación de CaixaBank y Repsol por delitos de cohecho y revelación de secretos. Estas dos compañías deberán designar representante legal para que declaren el 26 de julio porque supuestamente se beneficiaron del espionaje encargado a Villarejo que tenía como objetivo impedir que Luis del Rivero se hiciera con el control de Repsol. En su auto el juez detalla que no cree a Repsol y CaixaBank cuando afirman que creían que la contratación de Villarejo era legal para ejecutar labores de seguridad privada. Recalca el magistrado que la firma del comisario no figuraba en el registro de empresas autorizadas por interior para este objetivo. Y otra petición de la Fiscalía en el conocido como caso Niñera pide la declaración como imputados del tesorero y gerente de Podemos en la investigación abierta para determinar si una asesora del Ministerio de Igualdad hizo de cuidadora de la hija de Irene Montero. Informa Pilar Velasco. Sí, la Fiscalía pide que ambos declaren como imputados en la causa que investiga si la actual asesora de Montero en Igualdad, Teresa Arevalo, cuidó a sus hijos con fondos públicos o con cargo al partido. Entiende el fiscal que la gerente Rocío Esterval y el tesorero Daniel de Frutos ordenaron el pago como responsables de la gestión económica en Podemos y deben ser escuchados. Si el juez del caso Neurona de Aluz Verde declararán por un presunto delito electoral y de administración desleal el próximo 14 de julio, mismo día en el que está citada también la asesora Teresa Arevalo. En el mismo escrito, el fiscal rechaza que se investigue a Pablo Iglesias porque no existe ningún elemento que acredite siquiera su participación. Es más, aclara que la denunciante no aportó pruebas o indicios y por tanto sería una investigación prospectiva. Y vamos a buscar para terminar la imagen en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo donde esta noche estará Pepa Bueno haciendo Hora 25. Allí está nuestra compañera Eva Domaica. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es una imagen, es difícil elegir una. El paraguas rojo junto al cadáver de Lope de la Calle, el altar improvisado en Atocha el 11M, el monopatín de Ignacio Echevarría, el zulo en el que mantuvieron recluido a Ortega Lara, la rambla casi vacía en 2017, fotos de incontables, atentados, víctimas, pero también de manifestaciones y protestas contra el terrorismo. Todos los terrorismos que han azotado España. Un espacio cuyo corazón son las víctimas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video.